Ante la ola de calor que sigue afectando a todo el estado, colimenses prevén que su recibo de luz se elevará al doble en su costo para el próximo bimestre. Reconocen que en los últimos días han aumentado el consumo de energía eléctrica en sus hogares a causa de las altas temperaturas. Los entrevistados destacan que las lluvias ya se retrasaron mucho y a causa del intenso calor, los ventiladores, así como los aparatos de aire acondicionado, se están utilizando en exceso, tanto de día como de noche. Manuel Pozos, Meganoticias.